¿Quiere otro auto, Joggy? Ay, tranquilo. Por lo menos míralo. ¿Mi auto? ¿De dónde? Oye, Hotch. ¿Quiénes son estos? No lo sé, pero tengo un buen presente. ¿Están vendiendo el auto? De hecho, tu amigo, el que está allá, acaba de pagarle. Te debo una, Joggy. Genial. Las llaves, pareja. Gracias. ¡Gracias! Con esta transmisión podrás hacer los cambios más rápidos. Sí, sí, lo sé. De segunda a cuarta, entiendo. Sebra 3. Adelante, Sebra 3. Tenemos un 4.20. Soy Sebra 3, respondiendo. Hotch, vámonos. Creo que te habla de ti, ¿no? Buena suerte. Claro. Sí, gracias. De nada. Cuídenlo. No, ¿no? No, jehón. No, Keerón. No, no, no. No, no, no lo sé.